Nos encontramos directamente desde el oriente del país para conocer las expectativas que tiene el pueblo con respecto a la asamblea constituyente. Señor, señor, bueno, ¿nos podría ceder unos minutos para respondernos unas preguntas? Que si podría darnos unos minutos de tiempo para respondernos unas preguntas. Me hace un poquito para acá. ¿Acá? Ajá, muy apalante. ¿Aquí? Eh, ahí está bien, ahí está bien. Es de sorta, fuerte. Ah, bien, es de sufrirte. Ajá. Es sufrirte. Señor, ¿qué leyes cree usted que debe crear la asamblea constituyente? Es muchas, muchas. Hay que, hay que crear muchas leyes, chico. ¿Ah? Las leyes. Ajá. Tienen que crear muchas porque, chico, el pescador es muy sufrido, chico. El pescador está subiendo trabajando y no descansa, chico, y un segundo descansa, chico. El pescador. Señor, ¿podría decirnos de qué...? No te muevas, no te muevas. Quédate ahí. Ajá. Está bien. ¿Podría decirnos de qué vive usted? De la casa y de la pesca. De la casa. Esa casa de esa que está ahí arriba, es el arquino yo. A los turistas y los vacacionistas que vienen por ahí, es el arquino. Mira, esa casa y de la pesca. Entonces, señor... Chico, dale a Yermina que me cambie eso, chico. Eso está caliente ya. ¡Mira! Traete otro, pe... Señor, ¿cuáles creen ustedes que deben ser las medidas que debe tomar la Asamblea Constituyente para que los pescadores no tengan que trabajar tanto? Así, hay que tomar medidas, chico, porque... Hay una que se tiene que hacer hace mucho tiempo, chico. Que es prohibir el pescado. Eso tiene que prohibirlo porque... Mira, eso es lo que ha traído un problema, chico, que prohibir el pescado. Yo si pudiera comer carne todos los días, yo comía la carne, chico. Porque la carne es fácil, no parece que tú la pichas y le echas a sartén de fritas, de asada, de asada, de lo que tú quieras. El pescado no, el pescado lleva al trabajo. El pescado es cabrido, es que es salado, es que es limpiado, es que es pescado, es que es financiado, es que es financiado, es que es financiado, es que es el problema. Señor, pero usted no cree que si se promulga una ley contra el pescado, ¿dónde quedan las expectativas de crecimiento de los pescadores? ¿Usted no quiere mejorar su estilo de vida? ¿Para qué? Señor, ¿usted apoya o no apoya la Asamblea Constituyente? ¿Para qué? Desde el oriente del país reportó Rufino Delgado, La Rochela. ¿Pero mi hijo, tú vas para allá? Sí. Jale ese filete y tráelo para tierra, el filete, ahí es el que está al lado del bote de Chimpino. Por favor. ¿Pero tú quieres una cervecita también? Sí. Tráelo.